¿Los hijos pequeños en algún momento les han amenazado a sus hijos pequeños? ¿Ha tenido algún tipo de actividad en relación con sus hijos pequeños? ¿Las el insulto? Mientras mis hijos estaban pulando en el jardín, que tengan que escuchar insultos a su padre, es algo que afecta a un niño pequeño y me ha obligado a sacarles del jardín y a invitarles dentro de casa. Incluso dentro de casa he tenido que cambiarle esta habitación porque estaban escuchando como este señor llamaba a maricón hijo de puta a su padre. Y creo que se afecta a un niño de los años. Eso es totalmente falso. Totalmente falso. Y como no lo pueden demostrar, porque jamás encontrarán una grabación ni de vídeo ni de audio mía diciendo esas cosas. Yo eso no lo he dicho nunca. Es totalmente falso. Que haya habido alguien y haya ido a las inmediaciones a gritarlo, eso pues no lo sé. Pero yo, nunca. Nunca. Pero a los niños no les ha dicho nada, ¿no? Se sobreentiende que es una grabación que hay. Que lo demuestren. No lo he dicho. No lo he dicho contra su padre, su madre o su abuelo. No lo he dicho contra él. Lo demás es que insultar al padre de un niño pequeño en su presencia es a pedir a mucho. No, pero es que me lo estoy preguntando. Ya está contestando. Es que usted, me parece que es un diario público, señaló que su padre había pertenecido a la organización Trap. Señoría, por qué no viene a tu lugar. Vamos a ver. Sí, déjole que se espere. La vida está aquí, en la pie. No se está investigando. No se está investigando. Ahí mi abogada le quiere preguntar sobre el cartel que yo puse, que ponía Pablo Iglesias, hijo de terrorista, y su abogada, la abogada del bolivariano, como loca, está intentando impedir que le hagan esa pregunta, porque evidentemente va a hacer el ridículo. Así que escuchad. No le he preguntado, le he preguntado otra cosa. Me he preguntado, y además según sus declaraciones, porque se está investigando con infurias graves, porque ha salido en el cartel, que está junto a la feria. Y fue un interés, entonces yo le estoy preguntando si no es cierto que el elencio de un público en una entrevista, señaló que su padre había pertenecido a la organización Trap. Usted entiende que la organización Trap es una organización terrorista. ¿Entiendes eso, no? ¿Entiendes eso? Vamos a ver, le doy a la pausa. El juez le pregunta a mi abogada que si ella entiende que la organización Trap es una organización terrorista. Si escribimos en Google Trap, pues resulta que están involucrados en el asesinato de ocho policías nacionales. Si eso no es una organización terrorista, pues no lo sé. A lo mejor el bolivariano opina que Vox es un partido fascista y que practica el terrorismo de Estado y resulta que el Frap no. El Frap son unos señores que eran antifascistas, pero eran pacíficos. En fin, seguimos. No, pero viene a responder a la pregunta. Llega el desigual. Mi padre fue un militante antitranquista y, sin embargo, jamás fue juzgado ni condenado por ningún delito terrorista. Mi padre fue detenido por repartir propaganda ilegal, cuando era ilegal repartir propaganda en este maíz y por eso estuvo algo menos de dos meses en prisión. Pero ni fue juzgado ni fue condenado por ningún tipo de actividad terrorista. Por lo tanto, claro que entiendo, como un insulto enormemente grave hacia mi padre, que en este caso parece que es un delito de ser padre mío, con un insulto de... ¡Qué falso es este tipo! ¡Qué falso es este elemento, Dios mío! ¡Es totalmente increíble! ¿La pediste? ¿Ha habido algún tipo de destrozos relacionados por parte del señor, mi gracia, el señor Soltero, de la Junta de los de sus fracias? Bueno, ha habido pintadas en domicilio, pintadas alcazantes, han arrojado objetos dentro del domicilio, huevos y pelotas de tenis... A ver, el bolivariano dice que han pintado cosas que... Que, por cierto, yo jamás he visto una pintada en las inmediaciones de casa del bolivariano. Mira que he ido muchas veces, ¿eh? Nunca he visto ninguna. Lo de las pelotas de tenis me lo dijo una vez un guardia civil y lo he oído en algún medio de comunicación. Y lo de huevos, eso también es la primera vez que lo oigo. Y el hecho de que alguien supuestamente, presuntamente haya hecho eso, eso me convierte a mí en el culpable. Pero este es un enfermo. Este es un enfermo. Esto se hace en las víctimas. ¡Qué gentuza, Dios mío! ¡Qué gentuza! ¿La celeste, señor Juntero, o no? Esto lo tendrá que investigar la policía, la guardia civil o la autoridad. ¿La celeste, señor Juntero, o no? ¿Qué quiere que le diga el límite a hablar de los hechos? Hay una persona que ronda mi domicilio prácticamente todos los días y no he podido denunciar que han caído huevos, que han caído pelotas de tenis, que Javi Mundo juega a mis hijos y que se han licenciado en caras en los nudos de mi vivienda y en los alrededores. ¿Algún tipo de, aparte de los insultos que presuntamente ha recibido usted, ¿ha habido algún tipo de interacción o de contacto entre usted y el señor Frontera? No ha habido ningún contacto, pero si ha dicho antes que estuve a dos metros de él y le dije, hija de la gran tal y cual, madre mía, vaya gente. Bueno, ahí terminaban las preguntas de mi abogada al bolivariano comunista. Así que ahora en breve voy a preparar las declaraciones de la ministra Cajera. Dentro de un rato voy a grabar las declaraciones de ella, que dice también miente como una loca, miente de manera indiscriminada y además estos están cometiendo ahí, no es un delito, pero es una cosa que los jueces, cuando hay testigos, cuando hay un juicio, una declaración, se supone que los que acusan no pueden escuchar la declaración del otro, es decir, Irene Montero, la ministra Cajera, no puede escuchar la declaración del bolivariano comunista y viceversa, pero ellos ahora declaran los dos en el mismo sitio que están en su casa o en el despacho de no sé qué estarán y ella está al otro lado de la cámara escuchando y de hecho se nota que dicen unas respuestas idénticas y es algo que a nosotros no nos permitieron hacer y nosotros no queríamos, nosotros renunciamos a declarar de manera telemática como hicieron estos. ellos tienen esa ventaja, se aprovechan de su posición para tener esa ventaja repito, la bolivariana ministra Cajera está escuchando la declaración del bolivariano y ella declara justo después, media hora después, entonces es totalmente inadmisible me parece un escándalo, vamos bueno chicos, al siguiente vídeo no